Antes de empezar te invito a que me sigas en mi nuevo instagram ya que ahí podré subir algún spoiler de algún video Te invito a que veas mi nuevo tiktok que les dejaré por acá espero que les guste y ahora si comience el video ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno quería decirles que antes de que diga las cosas de ¿Por qué no salió el auto y la moto de Los Ángeles Crimes Android? Quería decirles que puede ser que capaz que salga en una próxima versión esperemos a que el creador lo saque Bueno ustedes se preguntan por qué Los Ángeles Crimes Android no se siguió Ya que es el juego que más se parece a GTA V La respuesta a tu pregunta es que Rockstar Games, el creador de GTA V, vio el juego de Los Ángeles Crimes Android y decidió denunciar al creador ¿Creador que sería? ¿Moaliza? Bueno yo le digo así pero tiene otro nombre Este creador lo que hizo es sacar el juego más bueno de toda la Play Store que se llama Los Ángeles Crimes Bueno también saqué fotos de donde se ve un nuevo auto de Los Ángeles Crimes pero esta foto fue hace mucho La verdad puede ser cierto que haya salido o puede ser que no, ya que se ve perfectamente un auto Puede ser editado no lo sabremos, comenten que piensan ustedes sobre esta imagen Yo creo que capaz que salió y el creador decidió sacarlo Bueno en Los Ángeles Crimes Android teníamos muchos comandos en el teléfono, teníamos el DNPC, el del auto y moto y más Bueno y que pasaría si el auto y la moto salen en Los Ángeles Crimes Android Bueno hay mucha diferencia Los Ángeles Crimes Online con Los Ángeles Crimes Android Como por ejemplo, en Los Ángeles Crimes Android hay, moto, auto, una AK, una pistola Y si no lo sabían en el modo de los policías en el que te matan del mapa de Los Ángeles Crimes Online Las armas de los NCP suena igual a la arma llamada AK Bueno también tenemos puño, eso es algo muy positivo en el juego ya que, dan ganas de dar unos putazos a esos NPC, y muchas más cosas Pero lo que no me gusta de este juego es la sensibilidad de la cámara la verdad, es muy molesta, se mueve por todos lados y no me gusta para nada Bueno en Los Ángeles Crimes Online, tenemos una gran diferencia, ya que ahí se puede jugar en multijugador Tenemos dos armas, dos autos, una camioneta y una van, tiene comunidad, se puede crear mapas y muchas muchas más cosas Si el creador hubiera seguido Los Ángeles Crimes Android sería un juegazo la verdad Bueno esta es la pregunta del millón, ya que sería algo muy bueno pero Si llega a salir en Los Ángeles Crimes Online, ¿podrían pasar cosas? La verdad no sé si podrían pasar cosas, pero puede ser que Rockstar Guns vea el auto y moto y lo denuncie Espero que no pase y que el creador ponga la moto un poco diferente ya que, no se notaría como la moto de Los Ángeles Crimes Android Esto puede ser que pase la verdad, no sé si llega a pasar eso, pero tengo muchas preguntas al creador de Los Ángeles Crimes Online En el juego hay muchas cosas no tan normales Gracias por ver el video Gracias por ver el video